¿Qué es el proceso de reincorporación? Yo profundizo una relación, profundizo entre comillas porque no fueron muchas reuniones, sino en específico reuniones con personas que querían comprometerse en aportar recursos para crear granjas econativas, proyectos de generación de alimentos fundamentalmente. En ese marco, pero no te sabría decir épocas, temporadas porque fueron reuniones con diversas personas de diversos lugares, pero sí te puedo dar absoluta certeza que cualquier registro que haya de esas reuniones nunca van a encontrar una sola palabra, una sola insinuación que indique que yo estoy hablando de asunto diferente. Es más, yo quiero que ustedes sepan que en los sitios donde yo me reunía eran casas buscadas por el gobierno, nunca lo hice fuera de esos escenarios y la policía tenía absoluto registro de la entrada y la salida de las personas que se reunían conmigo. De hecho, yo tuve un esquema policial total hasta el mes de enero de ese año de la captura, luego quitaron ese esquema y dejaron solo gente de la UNP, pero yo tengo más de cuatro solicitudes pidiendo que permaneciera la policía al lado mío. No había un instante que no hubiera policía, de hecho en esa casa donde se supone se dio esa reunión, ahí había vigilancia policial, las 24 horas, ellos deben tener todo el registro de lo que ahí se dijo, de lo que ahí se habló y si no hay manipulación la misma gente se puede dar cuenta de que he estado yo hablando. Pues a las FARC llega mucha gente de su propia iniciativa, durante tantos años son más de 50 años de lucha, entonces llega mucha gente buena y mala, hay gente que llega como oportunistas, hay otros que llegan verdaderamente a dar su vida revolucionaria y uno va depurando en la medida en que va avanzando en el camino. Bueno, supongo que la familiaridad con el compañero Iván Márquez ayudó a que eso fuera posible, pero te digo que yo no pensé que este muchacho, este señor tuviera ningún tipo de vínculo con operaciones sucias. No me atrevería todavía a hacer un prejuzgamiento sobre el asunto. No, mire, yo no tengo noción de que a mí me hayan dado un billete, yo creo que es evidente que yo no puedo observar, así que a mí todo lo que me pasa generalmente se lo entrego a quien está conmigo, yo nunca me reúno solo con nadie. Entonces, pudieron haberme pasado cualquier cosa, pero yo sí quiero que se mire el contexto que estoy hablando, de que estoy diciendo cosas, eso creo que es lo que hay que mirar fundamentalmente. Yo creo que los estrados judiciales precisamente son en escenarios para controvertir pruebas. Entonces, lo ideal sería no que se haga una utilización mediática de las supuestas pruebas, sino que se haga un debate técnico, un peritaje que indique realmente qué fue lo que ocurrió. Pero hoy en día recuerden que hasta se ponen a volar dragones y eso parece real. ¡Gracias!